Bueno, Fernández. Bien, sí, sí es verdad que la propuesta de la consejera Elizondo en relación a incorporar redes sociales del Instituto Federal Electoral, internet, nuestra página como un lugar de consulta en donde además deberá estar el alineamiento, incorporar algún tipo de material multimedia que además permita evidentemente escuchar en otra dirección esta misma información. Parece que contribuye, enriquece el proyecto. Se ha acercado a mí, bueno, me planteaba hace unos momentos el consejero Córdoba sobre algún planteamiento que formula en atención a explorar algún otro mecanismo vinculado a una suerte de ABC, que es lo que entiendo ha narrado. Yo tendría inconveniente en lo siguiente, establecer un párrafo en donde se diga que el IFE esto es lo que hará, pero que no dejará de explorar, si así lo considera, alguna vertiente, siempre que no se incluyan emblemas, desde luego, y en la lógica en la que hemos estado, que pudiera hacer que las propuestas que en este momento se quieren formular y que me parece que no es, sino con el concurso de nuestras áreas técnicas y de un análisis puntual que debe hacerse, puedan ser exploradas y en su caso llevadas a cabo con la voluntad de que el asunto pudiera incorporar el mayor de los consensos de parte de los consejeros electorales. Quiero recordar simplemente que estamos aquí en, atención, un acatamiento, y no en una propuesta que haya surgido ni del IFE, ni de ninguno de los consejeros electorales aquí presentes, ninguno hizo esa propuesta a la comisión, ninguno de los consejeros hizo una propuesta de hacer un programa de difusión en esta dirección. Es una, es una, me refiero a propuestas previas a un acatamiento como el que hoy vivimos en la mesa del Consejo General. Y también quiero decir algo que es muy importante, yo respeto mucho las opiniones sobre la didáctica y sobre la pedagogía que pueda tener cualquiera de mis colegas, pero tengo la impresión de que justamente es por eso que tenemos un conjunto de áreas de carácter técnico que hacen y han tenido una experiencia importante en procesos electorales previos para valorar este tipo de aspectos, que han probado sus elementos, digamos, y los han puesto en juego. Y también quiero recordar que el mejor llenado de actas de la historia del IFE, del IFE, es 2009. Y que los funcionarios que para eso se prepararon, aunque tuvieron efectivamente otros mecanismos, contaron con manuales que no tenían emblemas, que pueden ustedes revisar desde el periodo de 2009. Así que creo que tenemos suficientes elementos para acompañar ese proyecto y en busca de atender una preocupación de un colega en atención al posible diseño de un mecanismo que dé cuenta de otra manera, digamos, de lo mismo que se intenta dar en esta, con una segunda versión, sin incorporar emblemas, no tendría problema en que se explorara esa posibilidad. No evidentemente haciendo aquí una cosa adicional o de cambio a este material, debe quedar eso absolutamente claro, este es el material. Lo que no debiéramos hacer es, pienso, construir aquí en la mesa de consejo otro. Creo que no sería la parte, digamos, no sería el mecanismo adecuado e institucional que tenemos para el procesamiento de estas decisiones. Hasta aquí mi comentario. Gracias, consejero. Está abierta la segunda ronda en ella el consejero electoral.